Bueno pues las campanas se están llamando al servicio religioso esta mañana que son las 9.53 del día Casi las 10 de la mañana que es la hora en que va a iniciar este servicio Estamos aquí en la abadía de Westminster, esto es en una ciudad que se llama Mission Como a una hora de distancia de Vancouver Estamos justo encima de un cerro, un cerrito, muy muy bonito Todo esta abadía es como un monasterio que también hay seminaristas Todo esto es de la religión católica Aquí vemos parte de aulas y del lado opuesto, que sería de aquel lado, serían los dormitorios Y esta es la segunda vez que vengo aquí a un servicio religioso Hace ocho días vine por primera vez y realmente es muy ceremonial, muy solemne Es al viejo estilo de cánticos Y la verdad está interesante, hoy es domingo de Ramos, hoy inicia formalmente la Semana Santa en el catolicismo Y bueno en muchos países inicia también un periodo vacacional Vamos a ver que nos encontramos de este lado Están dando ya algunas palmas, como verán, miren Traen en las manos palmas algunos No palmas sino ramitas de pino Pero que pues van a simular la palma Que uno debe de portar para la llegada al templo Vamos a acercarnos de este lado Creo que es donde están entregando estas ramitas Vamos a ver, vamos a agarrar una Y si efectivamente son ramitas de cedro Y pues también están aquí los libritos Vamos a agarrar un librito Y pues bueno aquí dice la Semana Santa Y el Easter o la Pascua Bueno pues vamos a ver como es esto Porque la verdad es mi primera vez que vengo a un ritual de este tipo Y sobre todo pues en un santuario como estos El lugar es espectacular, de verdad que hasta para caminar y solamente visitarlo Aunque no sea de alguien, alguien de esta religión Pues está muy bien el lugar para venir de visita Bueno, les voy a mostrar como vengo hoy Medio somnoliento Ahí estoy, todo despeinado, jaja, por el viento Pero no importa, estamos listos para vivir esta experiencia el día de hoy Ahí vemos este edificio entre hace ocho días Y es parte de los dormitorios, esto sí También del otro lado, del lado opuesto hay Y pues vienen familias porque aquí están sus muchachos, sus niños Estudiando, es como un internado Pues es un seminario, los preparan para ser sacerdotes Bueno pues no crean que algunas personas que vienen bastante bien vestidas Es casualidad, hace ocho días me encontré que también Sobre todo los que son seminaristas vienen de traje Ah miren, voy a hacer un acercamiento Allá al fondo hay de los muchachillos que les digo Y pues bueno, vamos a ver qué tal Bueno, decidí caminar para acá Justo a la entrada del templo Para tener una mejor visión De todo lo que va a acontecer en este momento Todo el mundo está preparándose Y pues ya están saliendo los ministros Ya reconozco algunas caras de hace ocho días De estos chavillos que todos los sientan dentro de la iglesia En una sola sección Supongo que son los que pues están aquí internados En una sola sección Y ya está Y ya está Y ya está Gracias. 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 bueno pues ahora vamos a entrar ahora sí al templo hicieron un pequeño evangelio esto es nuevo para mí esto nunca lo había visto en méxico y aquí en vancouver tampoco pero pues vamos ahora para ver y Amén. 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 ¡Gracias! 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 Y pues desde aquí, desde la abadía Westminster en Mission, British Columbia, pues les mando un caluroso saludo. La verdad es que está bastante interesante y diferente esta celebración porque todo es cantado, todo es como al viejo estilo, muy solemne. Hay gente de todas las edades, es lo bonito, y todas las razas, niños, adolescentes y adultos. Y de verdad que muy buena la experiencia. Bueno, pues ahí quedamos y nos vemos en la próxima.